¿Usted no me puede ayudar en otra tarea? ¿Otra? O sea, yo ya la respondí, ya está respondida toda. Pero yo quiero que usted me la revise, a ver si está bien. Voy en burde mal en historia. A ver, ¿sobre qué es la tarea? Sistemas de gobierno. De eso sí te sé. Sí, ok, sí la tengo, mira. A ver. A ver. Yo la tengo contestada. Número uno, autocracia. Autocracia es cuando el gobierno otorga créditos para automóviles al pueblo. No, 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 no. No, estás equivocado. La autocracia es una expresión de origen griego. Está mal, sí. Auto es a sí mismo el que se da poder, a sí mismo el autócrata es aquel cuyo poder depende de su propia voluntad y no está sujeto a ninguna institución, a ninguna norma, a ninguna ley, a ningún voto popular. Es un sistema... Total, el profesor no lo va a entender. Aristocracia es cuando gana las elecciones Aristóbulo y Turi. Está mal, está mal, obviamente. Aristós tiene que ver con otra expresión griega, los mejores. Aristocracia es el gobierno de los mejores. Monarquía. Cuando King Kong asume la primera magistratura. La monarquía es una forma de gobierno hereditaria en la cual el rey o monarca traspasa el poder a su hijo o príncipe heredero que puede gobernar bajo la forma de monarquía constitucional o monarquía absoluta. Tiranía. ¿Tiranía? ¿Qué pusiste? Lo que pasa es que esta yo no me la sé bien, me la copié. Entonces, yo me la copié de un alumno que es de Cumaná que se llama Marcano y él me dijo que tiranía era cuando... No, chico, no, 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 borra eso, por Dios. Por Dios, por Dios, la tiranía es el gobierno del tirano. El tirano es un hombre que ejerce el poder de manera arbitraria, inconsulta, sin estar sujeto a normas, ni a leyes, ni principios, más que a su propia voluntad. Eso es un tirano. Esto también me la copié, Marcano. Anarquía. Él dice que es lo mismo que tiranía, pero... Por Dios. La anarquía ni siquiera es una forma de gobierno. La anarquía es una forma de desgobierno. La anarquía es aquel sistema en el cual el país está en caos, en desorden, donde nadie tiene principios, donde las normas están relajadas, donde la gente hace lo que quiere, donde la autoridad no se respeta. Cuando se asesina impunemente, cuando colapsan los servicios públicos, cuando se ahogan en basura, cuando hay saqueos, escasean los productos de primera necesidad. Cuando hay apagones... Por fin, una buena. Lo que pasa es que yo esta la tengo como socialismo del siglo XXI. ¿Está correcta? ¿Está correcta? ¿Está correcta? No, una buena.